Siete silos aragoneses han salido esta semana a subasta. Conocemos el presente, pasado y futuro de estas catedrales del campo. ¿Cuándo surgen los silos aquí en Aragón y en España en general? Que yo creo que serán contemporáneos en todos los sitios. La construcción masiva de silos verticales se inicia después de la Guerra Civil. Estas estructuras se empiezan a construir en Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, es una tipología arquitectónica que ya tiene una larga tradición hasta que vienen a España. Es un pueblo agrícola 100% casi. Luego, no es de extrañar que en su momento aquí se hiciera un silo. Claro, como el que tenemos allí. Tenemos al fondo el silo. 23 años después de que los 66 silos aragoneses fueran transferidos del FEGA a la comunidad, ¿qué se ha hecho con ellos? ¿Por qué se decide hacer un parque de bomberos voluntarios? Bueno... Es un poco peculiar para este silo. Sí, bueno, es peculiar, pero yo creo que sigue siendo algo prioritario y esencial. ¿El techo sigue siendo el original, el que había en el silo? Sí, sí, el techo es el mismo que había en el silo. En Aragón hay silos y macro silos como este. Está en fuera y es capaz de almacenar y procesar cada día hasta 30.000 toneladas de cereales. Y tiene además hasta su propio apartadero. Hoy, por ejemplo, van a descargar aquí 900 toneladas de maíz. Estamos, Enrique, a los pies del silo más grande de todo Aragón. Es un macro silo, podríamos decir así. Este es el centro neurálgico del silo, donde se controlan todas las actividades, desde la descarga hasta la carga de la mercancía. ¿Cómo se han reconvertido los silos más modernos que siguen en funcionamiento? Jesús, fue uno de los últimos agricultores en descargar aquí cereal. ¿En qué año se cerró? Yo creo que sería descargar agricultores hasta el 70 o por ahí. Y desde aquí se ven los silos modernos de la cooperativa actual, ¿no? Sí, desde aquí se ve. Esta semana el Fondo Español de Garantía Agraria ha subastado siete silos aragoneses, conocidos como las Catedrales del Campo, vamos a realizar un recorrido desde silos que siguen en uso, pasando por otros reformados o aquellos que por ahora no han tenido venta, como el de Cariñera. Buenos días, Manolo. Buenos días, Daniel. ¿Muchos recuerdos de este silo? Muchos recuerdos. Después de 40 años aquí, los recuerdos son mucho importantes. ¿Todos los días entrando en el macro silo? Todos los días, a punto de hora, aquí. ¿Es un macro silo? ¿Por dentro es tan grande como parece desde fuera? Es un macro silo, por dentro igual es más enorme, por las anchuras que tiene, las torres de servicios, llamamos torre de servicios, que es por donde sube el cereal que se descarga de la tolva, sube hasta arriba, hay 62 metros. Y luego todo el cuerpo del silo, donde están las celdas, donde se almacena el grano, es allá. Les llaman las catedrales del campo, tiene casi hasta una liturgia. Les llaman, claro, las catedrales del campo, no sé, algún periodista del país o algo público, algún reportaje, a lo mejor no se llama, y les llaman las catedrales del campo, claro, en los años 70 fue el boom. Aparecieron más por si lo fuera aquí y por allá, concretamente en Aragón este, el de sube lado. Pero el primero donde usted empezó a trabajar fue este, ¿verdad? El primer silón que se construyó en Carillena es este que es el que daba servicio a los agricultores, que yo tenía 15 años y fue mi primer trabajo en la construcción del silón. O sea, ¿ya en la construcción ya está usted? Ya, en la construcción del silón ya estuve, con 15 años fue mi primer contrato de trabajo. Una vez hecho el silón, pues yo me desentendí de la construcción, entre, me fui de camionero también a la fábrica de harinas y al servicio militar, cuando volví es cuando entré aquí. ¿Y usted a qué se dedicaba aquí dentro? Bueno, aquí dentro yo hacía de operario, entonces manejaba el silón. ¿Y el macro silón se maneja igual que el pequeño o no, o era más complicado? No, el macro silón es más complicado, pero una vez aprendido es mucho más fácil y más manejable. Aquí hay que subir arriba cada equis tiempo, hay que controlar los kilos, no te puedes pasar en una celda y no, pues, todo se atascará también. Esto es una, dos, tres, cuatro celdas cada vez, otras cuatro a otro lado, y en el centro de este lado hay tres. ¿Y para Cariñena, qué suponía este silo para Cariñena? Bueno, en los años 70, cuando después del éxodo de los pueblos a las capitales, del 50 al 60, Cariñena había perdido bastantes habitantes, en los años 70 unos 700 habitantes habían perdido aquí. ¿Esto fue un refuerzo para la zona? Esto fue un refuerzo, se crearon 10 puestos de trabajo, la inversión fue fuerte, de una inversión millonaria aquí, que había mucha gente durante dos años, y luego, cuando estábamos nosotros aquí, camiones van, camiones vienen, estos son unas… ¿Y generaba también en los restaurantes? En general, en lo que es el pueblo, aparte de que los diez que estábamos aquí, los diez vivíamos en Cariñena, porque éramos cuatro de Cariñena y Sir de fuera. Pues nos vamos a ir a ver también el silo de Alcañiz, a ver si es tan espectacular como este. Yo también conocía a los del silo de Alcañiz. ¡Perfecto! Me imagino que se habrá un jubilo también. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bueno, gracias a vosotros. ¡Hasta luego! Buenos días, y aquí en Alcañiz, ¿qué ha sucedido para que este silo lleve diez años sin que nadie lo utilice? Lleva diez años en subasta, creo recordar que empezó con un tipo de 700.000 euros, y el presupuesto de licitación de esta última subasta, si no recuerdo mal, es de 190.000 euros. ¿Ha ido bajando de precio? Pero mucho. Pues es el silo, lo que había antes, el Servicio Nacional del Trigo, que no recuerdo que se llamaba, en época de Franco, quiere decir que es cuando se construyó el silo. Es un edificio muy interesante para lo que son industrias agroalimentarias. Con lo cual, las dos posibilidades son, o bien que una empresa agroalimentaria estuviera interesada, o bien que una empresa estuviera interesada en comprar el edificio para la construcción de viviendas. ¿Le da pena que durante años no se haya podido dar uso a esto? Pues sí, sobre todo como actividad económica, pero me consta que ha habido una empresa que estaba interesada, pero yo no sé si al final eso va a significar que presente una oferta. Toda esta zona, y luego al lado está lo que es el recinto ferial del Ayuntamiento. Porque estaba situado aquí, justo en esta… esto es la avenida Zaragoza, ¿verdad? Esto es la carretera Zaragoza, cerca de la estación de Ferrocarril, y al mismo tiempo está la carretera Zaragoza, que son las dos grandes vías de comunicación de Alcañiz. O sea, que supongo que le vendrían por los dos sitios, ¿no? Tanto por ferrocarril como por camiones… Claro, y al mismo tiempo no está propiamente en la población. O sea, que ahora se hayan construido viviendas, tradicionalmente era toda la zona de talleres, de almacenes, de industria. A ver si hay suerte y lo podemos ver pronto con actividad. Bien, muchas gracias. Estamos, Enrique, a los pies del silo más grande de todo Aragón. Es un macrosilo, podríamos decir así. Se construyó en el año 1980, tiene una capacidad de 20.000 toneladas y es el más grande que hay en Aragón. En la parte más alta tiene más de 50 metros. La superficie del silo son unos 3.000 metros cuadrados. ¿Cómo fue ese proceso de compra? Bueno, nosotros lo adquirimos a otra empresa que la había adquirido mediante subasta el año anterior. ¿Qué costa ha tenido, por cierto? Un poco más de un millón de euros. ¿Y por qué se ha hecho esa inversión? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza este silo? Fundamentalmente es un centro logístico, un canal de transporte de mercancías desde los puertos de Tarragón y de Barcelona hasta aquí, para que las distintas fábricas de pienso que estamos en el entorno podamos utilizarlo como suministro de materia prima, ya que nuestra dependencia de los mercados exteriores de materia prima cada vez es mayor. ¿Hay más silos en Aragón que tengan apartadero como tiene este el vuestro? No, este es el único que tiene entrada de ferrocarril. Pues este convoy trae maíz, unas mil toneladas, son 17 vagones con un poco más de 50 toneladas por vagón y el origen de la mercancía pues normalmente suele ser Ucrania y Rumanía cuando viene de los puertos del Mar Negro, del Mediterráneo y en algunas ocasiones también es de origen Brasil. En este momento estamos trayendo tres convoyes por semana. Normalmente traemos uno de soja y dos de maíz. Vais a descargar el material, pero ¿por qué habéis dividido el convoy en dos partes? Tiene dos motivos, uno porque tenemos dos piqueras de descarga, de forma de que somos mucho más rápidos a la hora de descargar el convoy y por otro lado para utilizar al máximo el número de vagones que somos capaces de recibir con cada convoy. Ahora lo están posicionando para pesar. Veo que están muchas personas pendientes, es una presión un poco lenta y no sé si complicada incluso. Es importante mantener la seguridad del movimiento del tren, entonces viene un operador ferroviario que es el que está haciendo la maniobra y luego con la gente que tenemos internamente en el silo, con la formación que le hemos tenido que hacer, pues son los que están haciendo la maniobra hasta el momento de la descarga. Ahora entiendo lo del ventilador, porque vaya polvareda que se levanta aquí. Ya se ha descargado una celda para que termine de caer toda la mercancía. ¿Cuánto tiempo tardáis en vaciar toda la mercancía, todo lo que ha llegado en el convoy? Un convoy de unas 900 toneladas, como este que ha venido, nos cuesta entre 4 horas y 4 horas y media. ¿Sin parar? ¿Sin descargado? Si a eso unimos lo que es el movimiento de los vagones, pues alrededor de 5 horas. Hace aproximadamente un año veíamos como el silo de Miguel Servet, en Zaragoza, caía. ¿Verdad, Pilar? Buenos días. Hola, buenos días. Era uno de los últimos vestigios que nos quedaba, no sé si en Zaragoza capital, de silo. En el caso de Zaragoza sí, es uno de los últimos que ya quedaba de los que tuvo la ciudad. Con él se derriba una parte de lo que se denomina patrimonio industrial y también un elemento muy simbólico de la ciudad. Son unos elementos, unas construcciones en vertical, que funcionan como hitos urbanos, que los ves desde la lejanía y que también sirven para orientarse y para darle carácter al sitio y al barrio en el que están levantados. ¿Cuándo surgen los silos aquí en Aragón y en España en general, que yo creo que serán contemporáneos en todos los sitios? La construcción masiva de silos verticales se inicia después de la Guerra Civil como consecuencia de una política de control de la política agrario. Es una manera de tener en un sitio concreto almacenado, acumulado todo el trigo. De esta manera se distribuye en los momentos que se necesita o se quiere y al mismo tiempo también se consigue de esa manera controlar el precio de esta mercancía en el mercado. Siempre me han llamado la atención esas formas verticales de estos edificios. ¿Por qué no horizontales? Pues por varias razones. Primero, porque en el siglo XIX ya aparece tanto el hormigón como las estructuras metálicas que permiten hacer edificios en altura que puedan soportar grandes pesos y luego también porque la técnica del almacenaje requiere una estructura vertical, ya que es a base de un sistema de canjilones que sube el trigo y lo va almacenando en los diferentes silos que hay dentro de la construcción. ¿Este tipo de estructuras se le ocurrió a la España, al Aragón de aquellos momentos o ya existía en otros países y se copió? No, estas estructuras se empiezan a construir en Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, es una tipología arquitectónica que ya tiene una larga tradición hasta que vienen a España. Vamos, que no inventamos nada, Pilar. Ya estaba inventado, ¿no? No, estaba ya inventado. Pues si se nos había ocurrido pensar que solamente los teníamos nosotros. Estos edificios están situados en lugares estratégicos, en cruces de caminos, me imagino. Y sobre todo los vamos a encontrar siempre al lado de las vías ferroviarias. Faltarán algún tiempo para que el camión se imponga o el transporte por carretera se imponga sobre el ferroviario. Son útiles en un momento pero, como todo, llega el día en el que ya no lo son. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre con la entrada de España en el mercado europeo. A partir de los años 80 España tiene que acatar o cumplir con la normativa europea y con la reforma agraria que viene desde Europa y, por lo tanto, hay ya una desregularización del mercado, ¿no? Y, por lo tanto, ya los silos dejan de tener esa función de distribución y es el momento en el que ya se empiezan a cerrar progresivamente. Aunque no todos están clausurados porque todavía hay algunos que siguen estando en activo, ¿no? Por esa necesidad de seguir almacenando el trigo en un sitio seguro. A unos 600 en toda España de estas edificaciones, de estos silos y, claro, tenemos que conservar todos. Pero, indudablemente, también hay que ser conscientes de que no todo se puede conservar y que, indudablemente, algunos de ellos los vamos a tener que perder. Lo que sucede es que, para decidir qué podemos conservar y qué no podemos conservar, primero tenemos que conocer y, después de estudiar y de conocer qué es lo que nos queda, en qué estado tenemos estos silos, bueno, pues entonces ya se toma una decisión de cuáles se deberían conservar. ¿Somos ricos en Aragón en patrimonio industrial? Fuimos ricos en patrimonio industrial. Lo que pasa es que Aragón es una comunidad que no tiene una política de defensa sistemática y coherente de los restos industriales. Esto ha llevado a que perdiéramos mucho patrimonio industrial muy importante y Zaragoza, especialmente, ha sido una ciudad bastante dañina a la hora de conservar su historia industrial. La verdad es que conocer nuestro pasado industrial es importante porque no deja de ser nuestro pasado más cercano, el que explica muchas cosas y muchas características de la sociedad actual. Por eso es tan importante conservar estos restos industriales porque forman parte de esta historia reciente y es lo único que nos queda, para ver cómo se trabajaba, para ver qué relaciones se establecían entre el obrero y los empresarios y luego todo eso se expresa a través de los edificios industriales y a través de las máquinas y de la tecnología. Por eso es tan importante conservar el patrimonio industrial. Hace casi dos décadas que se comenzó a pensar en qué hacer con el que había sido el silo para el grano de Borja. Un presupuesto de 15.000 euros hizo que se convirtiera en lo que es hoy, un parque para los bomberos voluntarios de la zona. Bueno, era un silo agrario en esos años y en muchos municipios, sobre todo en las cabeceras de comarca, se solía tener un lugar para aprovechar el grano, para retener el grano y de alguna manera luego ser distribuido para las distintas harineras y demás. Era uno de los hilos importantes de la zona, por supuesto, y era patrimonio y sigue siendo un patrimonio industrial agrario que hay que defender y que hay que mantener. Claro, hace unos años llega el momento de decir qué hacemos con esto. Sí, bueno, son varias corporaciones que han tomado decisiones a lo largo de estos últimos años para poder ser aprovechado este edificio. Se le ha dado uso, un uso total, casi total. Está la unidad de intervención del gobierno de Aragón ante incendios y también tenemos a nuestros bomberos voluntarios, Parque de Diputación Provincial de Zaragoza y que, bueno, yo creo que es una de las maneras de que sea más efectivo la utilización de este tipo de espacios. ¿Por qué se decide hacer un parque de bomberos voluntarios? ¿No es un poco peculiar para este silo? Sí, bueno, es peculiar, pero yo creo que sigue siendo algo prioritario y esencial. Todo el aportanismo que tienen los bomberos voluntarios es de agradecer. La verdad es que no es fácil en los tiempos que corren que haya este tipo de personas tan valientes, que se juegan su vida, que no perciben ningún recurso económico por ello y que además tienen siempre la voluntariedad, la emergencia de que en cualquier momento puedes llamarles y tenemos, como digo, una suerte inmensa en esta ciudad y en esta comarca de poder tener este grupo de voluntarios, que en ese momento cuando se decidió crearlo era una novedad y era un boom. Bueno, Carlos, ¿cuántos años lleváis aquí en este silo? Desde el 2003 llevamos aquí. Desde 2003, 17 años. Sí. Estuvimos primero en el tanatorio y al poner el tanatorio en Borja nos mandaron aquí. ¿Y desde entonces cuántos días de la semana venís aquí? Según. Ahora que hemos estado más en alerta, pues venimos todas las tardes, alguna tardecilla por aquí para hacer alguna cosa, poner marcha. Los camiones, limpiar cosas. ¿Para que esté a punto todo? Sí. Pues si acaso, porque aquí ya sabes que cuando menos te lo esperas te salta la... Te llaman y tienes que salir corriendo. Siempre estando en marcha, por si acaso. Estos eran los almacenes del antiguo silo y ahora es el parking. Aquí tenéis los camiones. Aquí tenemos los camiones y el coche. Y a lo primero pusieron aquí que hicieron un vestuario, ahí atrás donde se ve unas baldosas. Sí. Que lo quitemos porque claro, nos subía hasta el techo como está en la altura y nos entraba el humo de los camiones. Te vas perfumado a casa. Claro. ¿Qué hicimos? Pues tirarlo y quitarlo de ahí. Para encima, el camión venía muy justo para meterlo y ahora pues menos mal, porque si nos llega este que no se ha llegado hace poco... No hubiera cabido. No lo hemos tenido que dejar en la calle. Se han tenido que ir adecuando la remodelación del silo al uso sobre la marcha. Claro. El techo sigue siendo el original, el que había en el silo. Sí, sí. El techo es el mismo que había en el silo. Se quedó así porque no... mejor la altura que hay, mejor vista y de todo. De la luz que no entra, por ejemplo. ¿Eh? Porque estas claraboyas ya estaban también. Sí, sí, estaba todo. Eso no hemos tocado nada. De aquí está todo como lo dejaron en el silo. Bueno, y aquí tenemos también un pequeño taller. Sí, aquí tenemos una mesa de taller para arreglar esto que nos cambiaron hace poco los rotativos a azul, obligatorio. Sí. Esto es una máquina para afilar las motosierras, las cadenas de las motosierras y las espeleamos con esta maquínica. Cuando te llaman a cortar algún pino o alguna cosa que hace estorbo en el camino, pues vienes y siempre se fastidian, las pasamos por aquí y las dejamos nuevas. Los bomberos voluntarios lo que hacen son las tareas auxiliares para los bomberos profesionales. Siempre ayudándoles a los profesionales. ¿A cuánto está el parque de bomberos profesional más cercano de aquí? Media hora de que está venir aquí. Claro, en media hora para un fuego pueden pasar muchas cosas. Entonces salimos y baja el cabo primero con un coche B, que le llaman, y ya viene el camión por detrás y ya estamos nosotros en el incendio también. Están aguantando la situación hasta que llegan. Claro, hasta que llega el profesional. Cuando viene el profesional pues le damos los datos como está el incendio, como ya… ¿No llega de cero? No. Y luego muchas veces dicen, oye, que lo hacemos nosotros y mandamos al camión de Tarazona a casa o al de Tauste, porque ahora nos agundamos también con el parque de Tauste. El maíz que acaba de descargar el tren a través de estos transportadores llega hasta esta zona donde vienen los elevadores para subir hasta arriba del silo. Sube prácticamente 50 metros. ¿Y por qué está abajo? Porque intentamos que la mayor parte del tiempo el producto fuya por gravedad. El elevador es una banda con unos cangilones que actúan como si fuera una noria, de forma de que va cogiendo pequeños grupos de maíz, lo va elevando y cuando llega arriba por el impulso centrífugo salta a otro transportador que es donde lo conduce a las distintas celdas de almacenamiento. Esto es el centro neurálgico del silo donde se controla todas las actividades, desde la descarga hasta la carga de la mercancía. ¿Esos marrones son las celdas? Sí, todas. Están numeradas desde la 1 hasta la 50. Ponlos el escala. Entonces esto es lo mismo que eso, eso sigue siendo funcional, pero claro, ahora llevamos el control. Claro, entonces con un solo operario, digamos, ¿se puede manejar? Todo el silo. Todo el silo. ¿Por dónde llegaría el tren? ¿Por dónde recepcionaría el silo toda la...? A ver, tenemos dos piqueras. Una es la piquera número 4. Sube la mercancía y a partir de aquí, con cada uno de estos circuitos lo podemos llevar a las 50 tornas. ¿Con un clic de ratón? Sí, o sea, por ejemplo, yo pongo aquí la celda 13, que vaya por el amarillo y tal, tal, yo le doy y automáticamente ya se pone el cordón, se abre la tejadera, se pone el transportador, ahora se pondrá esta marcha y ya el elevador. Oye, una curiosidad, si te equivocas y giras al botón que no es, ¿se fastidia todo el proceso o puedes retificarlo? No, normalmente hay los regadores más listos que tú. Nos hemos montado en el ascensor y hemos subido siete plantas. Correcto, siete plantas, sí. Es decir, que estamos en el punto más alto del silo. Estamos en el punto más alto donde están lo que hemos visto en el cuadro sinóptico, que estaban los distintos colores con los distribuidores, donde vamos ubicando en cada una de las celdas los distintos productos que vamos teniendo almacenados. Para llevar la trazabilidad, que es obligatoria por ley, tenemos que ubicar en cada una de las celdas la cantidad de producto que nos viene de cada uno de los convoyes de ferrocarril. Lo que pesa un camión de estos es sobre diez, doce minutos. Va a tirar de la cadena, literalmente. Sí. Ahí está. Y este cae del dos, del siete y del doce. Eso. En este momento solo está cayendo del siete, pero podría estar cayendo de cualquiera de los otros dos. Podemos cargar cuatro camiones a la hora y como hay cuatro túneles de carga, pues alrededor de cuatrocientas, cuatrocientas veinte toneladas por hora. Es decir, todo lo que se almacena aquí dura poco tiempo, realmente va saliendo todo. Poco tiempo. Y lo que buscamos es que haya mucha rotación del producto. Este es el camión que cargó allí. Exactamente. Que ya ha descargado en la piquera de fábrica y ha empezado el proceso de fabricación de pienso. Muy rápido. O sea, en esta fábrica podemos fabricar cuarenta toneladas por hora. ¿Quiénes son vuestros clientes? Los socios de las cooperativas tenemos más de mil. Y aparte tenemos socios colaboradores en las integraciones del porcino, que tenemos más de doscientas granjas que colaboran con nosotros. Estamos hablando de más de mil familias que pueden estar dependiendo de lo que es la actividad, tanto agrícola como ganadera, de este grupo de cooperativas. ¿Qué supone, en términos económicos, utilizar el macrosilo? Supone un ahorro en el coste del transporte. Lo tenemos valorado en más de ciento cincuenta mil euros de ahorro al año. Pero hay otro efecto que quizás sea más importante y es la sostenibilidad y el medio ambiente. Estamos evitando más de seis mil viajes de camión al año. Aparte de la adquisición del silo, nosotros hemos hecho unas inversiones para la mejora de la automatización y ampliación de la capacidad de descarga. Eso ha supuesto una inversión de casi setecientos mil euros. Estamos hablando de momento de casi dos millones de euros de inversión, podemos decirlo así. Sí, incluso más. ¿Compensa esa inversión? Compensa económicamente en este momento, pero esto es una apuesta de futuro. Estamos convencidos de que en el futuro va a haber más empresas que se van a unir a nuestro proyecto. El centro de consumo de las fábricas de pienso está creciendo y va a crecer en los próximos años. O sea, que yo creo que es una apuesta de futuro importante. Esta es la silueta de Sadaba, su castillo junto a su silo, aunque este último lleva cerrado más de 40 años. Bueno, aquí por donde vamos es la puerta principal donde teóricamente se entraba, pero en realidad se entraba por el otro lado. donde se entraba con los tractores y los carros y demás. Jesús, fue uno de los últimos agricultores en descargar aquí cereal. ¿En qué año se cerró? Yo creo que sería descargar agricultores hasta el 70 o por ahí. ¿Y aquí había una casa? Aquí a la izquierda había una casa, una casa que es donde vivía el jefe de trigo. Y dormía aquí y todo para cuidar del trigo. Sí, sí, vivía aquí y vivía la familia entera. Luego por aquí se giraba la derecha y se traba con los remolques, que entonces los remolques no eran basculantes. Se traía a sacos o a granel, pero los remolques eran de tajadera, que se llaman, no basculantes como ahora. Está esta otra puerta que es añadido, pero por aquí antes pasaba una línea ferrea, es decir, pasaba el tren. ¿Por aquí había unas vías? Por aquí había una vía que pasaba el tren y esas puertas que se ven ahí, por ahí se cargaban los vagones, se cargaba a sacos. Se descargaba aquí, en esta rejilla, igual a sacos que los remolques con tajadera. Y se pesaba por partidas. La báscula está, lleva aquí una tajadera, entonces se echaban sacos hasta que pesaba, me parece que es hasta 2.000 kilos lo que pesaba esto. ¿Y en total cuánto podía almacenar el silo? Yo creo que este silo se da de unos 300 vagones o por ahí, 3.000 toneladas. Aquí atrás había unas oficinas y entonces aquí el sistema era el jefe de trigo, luego había un escribiente y luego había un operario. El que estaba aquí era el operario que hacía la recepción, luego el escribiente escribía el negociable que llevábamos y el jefe de trigo lo firmaba. Con eso directamente ya se podía ir al banco, salía de aquí, por la puerta esa principal, andando ya y te ibas y ya puedes ir al banco a cobrar. Pues muy rápido, ¿no? Rápido, no como ahora. ¿Por aquí qué hay? Aquí están unas limpias que había, que si venía el trigo sucio, entonces te la limpiaban y te descontaban. 4.000 kilos y 500 de merma, te llevas la merma. ¿Qué aventura? Hoy por la mañana pensábamos esto. Entonces estas son las limpias, era inmediato, en cuanto descargabas, te lo limpiaban. Aquí ya se ve la luz. Aquí esto es la división que de esta seta sale a cada celda, entonces cada tubo baja a cada celda. Lo que pasa es que para ver cómo cae hay que subir arriba y ver cómo cae a la seta. Aquí estamos en la parte más alta ya. Los canjilones que vienen desde abajo es eso, subir hasta aquí arriba. Y aquí es donde se divide para caer a las setas que hemos visto anteriormente. Y cada seta tiene pues varios tubos para ir a cada celda. Así de sencillo es. Y desde aquí se ven los silos modernos de la cooperativa actual, ¿no? Sí, desde aquí se ve. Bueno aquí también había un gimnasio pero al final se ha reconvertido en vestuario. Sí, aquí teníamos el vestuario. Este es el vestuario que hicimos nosotros, porque esto era un gimnasio que en total no lo usábamos. A ver, no teníamos una canasta, tampoco era. Entonces teníamos una mesa y hacíamos las reuniones aquí. Y hicimos este vestuario para que era el más grande y mejor para que aquí no tragas nada. Ya ves que está todo cerrado. Esto lo hicimos con nosotros. Este es el chaquetón. Sí. La intervención para accidentes de tráfico también salimos ahí y echarles una mano a los bomberos. Porque nada. Siempre que salimos a un incendio salimos con este mono. El casco este es el de forestal que le decimos pesa menos. Una limperna la ponemos aquí. Estamos como los mineros, digamos. Y este lo usamos también, fuegos artificiales, cuando vamos a una casa. En el monte no se puede ir a trabajar con este porque pesa muchísimo. Solamente con los equipos que tienen ustedes ya necesitaban un lugar amplio para poder instalarse, porque tienen un montón de cosas. Sí, bueno, tenemos mucha herramienta. Tenemos aquí también el traje de apicultor. Digamos, por ejemplo, cuando te avisan para abejas, avispas. Ahora tenemos que ir esta tarde al centro de salud a quitar un avispero. ¿Cuántos son? ¿Cuántos bomberos voluntarios? Ahora estaremos 15. Y aquí tenemos todo revuelto porque tenemos bastante material. en el cajón de los recuerdos, muchas veces. Y aquí tenemos las emisoras, que muchas veces, como vamos dos, tampoco merece la pena llevar los dos. Llevar el de punta de lanza, que es el que le acompaña para que avise a corta, hecha o no. O sea, que lo que era el almacén, realmente se le ha sacado un partido increíble. Sí, sí. Y aquí tenemos la oficina, digamos, donde tenemos la emisora. Cuando salimos, damos por esa emisora la salida, aquí apuntamos nuestros servicios, lo que hacemos. Aquí tienen ustedes un poco el office, donde tenemos el agua, la nevera. Como el del agua no la llevemos para los que incendia, porque claro, no sabes cuándo sale, pero no sabes cuándo entra. Claro, la parte de abajo se utiliza, lo que sigue estando vacío es la parte superior. Sí, la parte superior está todo vacío. Todo eso está como cuando se abandonó, claro. Sí. Además, tenemos llaves, pero porque ha subido el de antena solo y ya no se toca, ahí no sube nadie. No solamente es un parque de bomberos, porque por detrás hay sorpresa. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una reutilización de este espacio para grupos de músicas alternativas, rock. Es un local de ensayo. Son locales de ensayo y, bueno, lo utilizan en este caso, tenemos tres locales y se utilizan en estos momentos dos. Y bueno, la verdad es que es una manera de que este patrimonio industrial agrícola, tan importante durante tantos años, bueno, pues sigue utilizándose y utilizándose además para estas nuevas generaciones y estos nuevos músicos, que yo creo que es un buen lugar y además aquí no molestan a nadie. Y tenemos también otras alternativas, como por ejemplo utilizar la fachada principal para lonas de impacto turístico, para dar la bienvenida a la ciudad y demás. Las lonas que van a ir en este lateral en concreto, esas cinco lonas que van a ir ahí, es la mejor bienvenida que tenemos a la entrada a Borja cuando vienes de Zaragoza hacia Soria. Teniendo un poco la economía del pasado y la del futuro. Sí, eso es un proyecto para el próximo año. Por supuesto, quien decidirá hacer este siglo no pensaría en esta situación actual, ¿no? Pero bueno, es una manera de aprovecharlo y que yo creo que a la ciudad le viene muy bien. Tamara, vosotros aquí en vuestro pueblo también habéis optado por reformar el siglo, ¿verdad? Sí, teníamos este almacén de grano, que es bastante grande, lo teníamos sin ningún tipo de uso y aquí estamos, haciendo un centro de interpretación sobre la Batalla de Cutanda. ¿Desde qué año estaba sin usar esto? Bueno, ¿desde qué año? Pues igual desde los años 60 o así. ¿Y a quién se le ocurrió el poder de hacer un museo? Pues la iniciativa surgió de Asociación Batalla de Cutanda, que pretende dinamizar todo lo que es el proyecto cultural de Cutanda a través de su historia y su batalla. Hemos visto muchos que se están renovando, otros que están abandonados, pero en el proceso justo en el que se está reformando no hemos visto ninguno. ¿Podemos entrar? Sí, vamos para adentro. Venga, perfecto. Aquí tendremos una recepción y entraremos a tres salas, porque el almacén se corresponde por tres salas para guardar los tres diferentes tipos de grano. Entonces, la estructura general no se ha cambiado, simplemente se ha hecho accesible a las tres salas desde una puerta principal y en cada sala se mostraron una serie de cosas. ¿Y qué es lo que había aquí? Porque veo que está dividido en tres partes. ¿Por qué? Ahí, como podéis ver, que está la puerta ya tapada, había dos puertas y tres salas. En cada sala se dejaba un tipo de grano, cebada, trigo y otros granos. Se entraban con sacos, se pesaban esos sacos, la gente los vaciaba y a la hora de volverlos a sacar se volvían a llenar esos sacos. O sea, ¿que era un poco la cooperativa del pueblo o cómo era esa figura? Sí, se utilizaba para guardar todo el grano de todos los integrantes, de todos los agricultores del pueblo y de aquí ya se los llevaban a sitios como Calamocha, Teruel, era una zona intermedia de paso. Aquí van unos baños, esta parte no existía, se ha hecho aquí una puerta y aquí es para poner los baños, así toda la instalación va nueva. Y ya pasamos a la siguiente sala. Como veis está todo muy verde aún. ¿Esto es la primera vez que lo descubres o no? Yo no lo había visto. ¿No? ¿Y qué será? Es que aquí había mucha miedo. ¿Qué será esto entonces? No lo sé. ¿Alguien que a lo mejor en la primera obra escribió algo? O cuando los arreglan, lo escriben, esto no lo sé. Aquí irá una sala de audiovisuales donde se proyectará un documental sobre la batalla y una serie de maniquís vestidos con sus ropas y con sus armas y va a intentar ser un poco realista. Tengo que reconocer que he tenido que mirar cuándo fue la batalla de Cutanda. A ver, lo que intentamos con este proyecto desde la Asociación Batalla de Cutanda es dinamizar y dar a conocer este hecho bélico tan importante para la historia de Aragón y que realmente no se conoce. Entonces esto va a ser el centro neurológico de esa idea. Y gracias al apoyo de Calamocha y la Fundación San Roque que a través de los fondos FITE hemos logrado que esto se pueda convertir en un centro de interpretación. Podrá ser visitado por colegios, por gente que pida cita previa... Esa es la idea. Fue siglo XII, ¿verdad? En 1120. Y estaba vinculado Alfonso I el Batallador contra... Los Almorávides. Fue la batalla decisiva en la reconquista de Alfonso I el Batallador donde los cortó el avance de los Almorávides para así reconquistar Zaragoza. Con esa batalla cayeron Calatayuz y Daroca. Por aquí llegamos a la última sala donde se espera una especie de maqueta. Todo irá con paneles y será un círculo, como podéis ver. Podremos dar la vuelta a través de los tres almacenes. ¿Es bonito poder hacer en tu pueblo de algo que estaba abandonado un museo sobre la batalla más famosa? Pues esto es un sueño. Para mí es un sueño. Porque empezamos con este proyecto con mucha ilusión. Con el proyecto Batalla de Cutanda. Y poder llegar a tener un sitio físico donde demostrar todo nuestro trabajo. Toda nuestra investigación. Porque ya no ha sido solo difusión. Ha sido muchísima la investigación que hemos realizado. No hemos encontrado restos del campo de batalla. Pero sí, escritos. Tenemos una serie de nociones. Porque hemos encontrado una especie de campamento previo. O sea, también hay cosas arqueológicas vinculadas a esto. Vemos que ya hay tres personas del pueblo trabajando. O sea, que también esto os está dando trabajo. Esperemos que dé, por lo menos, un poco de dinamismo y de turismo. Que es lo que buscamos. Buscamos que el pueblo, pues claro, como todos los pueblos, va en decadencia. Que por lo menos tenga algo con lo que sustentarse. Y decir, bueno, pues vamos a intentar crear un poco de turismo. Un poco de movimiento. Muchas gracias por habernos enseñado este proyecto. Y volveremos cuando ya esté acabado, ¿vale? Vale, me parece muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Fernando, la mayoría de silos que ahora mismo están en funcionamiento son así, de metal. Muy diferentes a los antiguos. Sí, sí. Ahora todos son así. Esto es como en Mecano. Se monta mucho más fácil y tiene la posibilidad de desmontarse también. ¿Pero el funcionamiento es más o menos similar? El funcionamiento, básicamente, es el mismo. Es una tolva o piquera de recepción. Un elevador de canjilones. Exactamente lo mismo que allá. Allí llegan los camiones y descargan. Descargan, filtran transportadoras. Y lo único que está asistido por un autómata y tiene señales que te pueden indicar ciertas averías. En el silo antiguo caben unas 3.000 toneladas. ¿Cuánto caben en estos 10 silos? En estos 10 silos caben 4.500 toneladas. Mucha diferencia. Sí. ¿Cómo ha cambiado la agricultura y la producción? Y aparte, nosotros tenemos almacenamiento horizontal en naves que caben casi como 10 veces de lo que cabe aquí. Claro, porque el cereal normal para la venta está en almacenes horizontales. Normalmente en naves. Aquí hay algo muy preciado. ¿Qué es? Semilla para certificar y arroz. Seleccionáis semillas. Se llamamos semillas de cereales y de guisante. Y luego secamos arroz. El arroz tiene que estar aquí porque aquí tienes control de temperaturas. Hay sondas. Los hilos grandes tienen 3 sondas con 5 termopuntos. Y tenemos la ventilación forzada que lo puedes enfriar y bajarlo de temperatura que contra menos temperatura mejora la conservación y elimina la posibilidad de que salgan gusanos. Además, sois una de las cooperativas de selección de semillas más importantes de España. Sí. Nos la compran principalmente en Aragón. Y también salimos algo fuera, Navarra, Toledo, pero vamos, principalmente en Aragón. Lo que hay por encima de los hilos es una cinta como esa. Eso de allá es una pasada de servicio. Esto sí que lleva una sonda igual que la que llevan los barcos para detectar los bancos de peces. Y cuando detecta el grano a 70 centímetros anda y se llena uniforme. Entonces este es el almacenamiento horizontal que es más barato. Sí. Y aquí está el cereal normal. Normal. Ahora estamos entrando en la caseta de control. Aquí es donde están los hipnóticos, donde si hay alguna avería separado tienes que venir aquí para ver dónde es. Pongo destino 6 y se moverá. Silo 6 y ya se va. El carro se parará en este. ¿Sí? A ver, Fernando. Vale, vale. ¿Que se ha agarrado un final de carrera? Pues venga, ahora subimos a tocarlo. Fernando, ¿te toca subir muchas veces arriba al silo? Hombre, muchas no. Hay veces que se pasa una semana sin subir y otra que en un día subes tres veces. ¿Y a qué altura vamos a subir? Pues a más de 20 metros. Desde aquí se ven los silos, aquí hay buena vista. Hace 24 años se montaron estos silos. ¿Cómo fue el montaje? Montan primero lo que es el tejadillo, todo, y lo van subiendo. Ponen unas trócolas y lo levantan. Lo levantan un metro y ponen una banda. Levantan otro y se quedan en la calle. Y luego con una grúa lo cogen y lo ponen. ¿Y alguna vez cuando subes aquí alguna avería te quedas un rato contemplando el paisaje o no te da tiempo? No, no. No porque la mayoría son dentro del túnel. Esto es lo que me ha llamado el compañero que se ha quedado agarrado y estaba engañando al automata. Con el polvo se quedan y hay que venir y ensuavecerlos. Si este es el sistema de descarga, aquí se ve. Estas son las mesas densimétricas en el microcito donde se ve el grano. Y los ligeros los manda aquí. Y lo que más pesa es arriba. Esto lo tira de estréo. Hay una parte que retorna y a partir de aquí es bueno. Mira, para que veas la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice que tiene un pollín. Fernando, ¿esto sería ya la semilla terminada? Sí. ¿Y por qué está rojo? Porque lleva el tratamiento fungicida. Lo sacamos del saco. La semilla satílica es la que hacemos nosotros y con etiqueta y todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por enseñarnos cómo ha cambiado el funcionamiento de los hilos. La laguna de la Zaida en Usted. Fernando, buenos días. Buenos días. Que en Arade significa la crecida y en esta ocasión la vemos poco crecida. Hombre, tenemos que esperar a las lluvias. Cuando vengan las lluvias ya se empezará a llenar. O sea, todo esto que vemos que es un campo agrícola, evidentemente, se llena de agua. Todo, todo. Si viene el año bien de agua o de nieves, en realidad estará todo lleno de agua. Y cuando no está lleno, ¿se siembra? Se siembra. El año pasado, por ejemplo, se le saca una cosecha y este año no se sembrará porque se embalsará de agua. ¿De dónde viene el agua? De todas esas sierras que tenemos aquí detrás, vierten todas las cequias y este año al estar las puertas de la parada abiertas, es cuando el agua viene aquí en verdad a la Laguna de Gallo Canta. Si no pasa nada este invierno, tiene que estar llena. Esto es muy curioso, ¿no? Porque es un año alterno. Un año se siembra y se cosecha y otro año se llena de agua. Así es. Como las tierras del Nilo, pero no sé. Es parecido, pero aquí no sé, sí. ¿De cuánta extensión tiene, Fernando? Pues hay 87 lotes de una hectárea 14 cada lote. Y cada matrimonio tiene un lote. Se le da cuando se casa. En este caso, por ejemplo, ahora no hay lista de espera. En aquellos años sí que había lista de espera y una vez que te toca el lote fijo, hasta que no se muere el matrimonio, no te lo quitan. Esto era todo propiedad de una señora y lo vio de donar al ayuntamiento para la gente pobre o más necesitada, pues que se pudiera subsistir con lo que se acaban de cosecha de cada lote, pues tenían pala molinada y ya tenían, por ejemplo, para hacerse el pan, etc. ¿Qué se cultiva en Usef? Pues aquí se suele cultivar trigo y cebada. Es un pueblo agrícola 100% casi. Luego, no es de extrañar que en su momento aquí se hiciera un silo. Claro, como el que tenemos allí, que tenemos al fondo del silo. Casi, casi, digamos que se ve más que la propia torre de la iglesia. Pues sí, destaca más. Además, el colorcito este que tiene amarillo, pues se destaca muchísimo desde lejos. Y esta es la parada que se llama, ¿verdad? Sí, esto se llama la parada. Cada 15 de agosto estas puertas las subimos o las bajamos. Este año, por ejemplo, están subidas y el agua irán a la Laguna de la Ceida. Esto es agua dulce. Claro, esto es un buen mirador, Fernando, de lo que es Usef en este momento y de lo que fue, ¿verdad? Sí, este es el único mirador que tiene ahora Ceida, que está muy bien, pero claro, creemos que haciendo estos dos se incrementará más el turismo y vamos, ya habrá muchas mejores vistas. Que también puede ser otra fuente de ingresos, además de la agricultura, ¿verdad? El turismo, de alguna manera. Sí, así por lo menos se incentivaría los negocios del pueblo, tanto los bares, como la tienda, como la panadería que tenemos en el pueblo, vamos. Sí. Eso es lo que se pretende, que venga más turismo y visite nuestro pueblo. ¿Eres de aquí, de...? Yo, es mi mujer. Yo soy de Aldeguera, de un pueblo de aquí al lado, pero mi mujer es de aquí, Usef. Vale. ¿Y tus suegros o los abuelos de tu mujer, tal, se acuerdan todavía del silo y del grano y de todo? Sí, sí, sí. Sí se acuerdan porque han sido toda la vida agricultores. Claro que sí. Entonces lo utilizaron en algún momento. Sí, sí, lo llegaron a utilizar. Alrededor de aquí, de Usef, me parece que solo había uno en Bello, que lo convirtió en un hotel hace, bueno, estos años atrás. Y en Calamocha, me parece que hay y en Daroca. Cuando esto está lleno de agua, ¿también hay pesca o había pesca? Sí que había pesca, porque el bisabuelo de mi mujer, por quedarse la pesca de un año, puso las puertas de la parada. Porque antes eso se tiraba a la pared y se construía cada año. Sí. Claro, y pescaban aquí las tencas y se iban a vender por otros pueblos, porque en aquellos años, claro, no había ni pescaterías y el pescado por aquí estaba muy escaso. Pues la gente comía tencas. Oye, pero qué curioso, ¿no? Sí, es muy curioso, sí. Además del cereal, además, el pescado. El pescado. ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, sí. Este sería el punto más alto de la laguna, ¿verdad? Sí, este punto, que es donde queremos hacer el mirador. Aquí, vamos, es que es súper precioso. Las vistas son muy bonitas. Claro, tenéis siempre sin perder el pueblo de fondo, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas tenéis cultivables en Uset? En Uset hay 5.600 y pico hectáreas de labor. Y el término en total me parece que son 8.500, 8.600 aproximadamente. Fernando, ¿de cuántos pueblos podían venir aquí a este silo de Uset a traer el grano? Pues de aquí venían, cada día les tocaba un pueblo. Un día venía Torralba, otro día Aldeguela, otro día Cubel, otro día Santez, otro día Gallo Canta. Cada día uno les tocaba venir. Y llegamos por fin al silo de Uset, ese que veíamos desde la lejanía, ¿verdad? Fíjate, aquí vemos además con la torre, ¿ves lo que decíamos? Lo grande que es, que parece una catedral y luego la torre de la iglesia, ¿eh? La torre de la iglesia se ve súper pequeña comparado con el silo. ¿Cuándo comenzó a construirse? En 1966 se empezó a construir y lo abrieron en 1969 el día 2 de agosto. Bueno, tres años de construcción no está mal. Tres años. ¿Cuánta capacidad tiene? Pues cogen 3.850.000 kilos de cereal. ¿Aquí no había tren? No, aquí no había tren. Aquí bajaban con camiones al tren que pasaba por Daroca cuando les compraba el ejército para las caballerías y lo llevaban pues a Zaragoza, a Jaca, para alimentar, pues llevaban cebada o trigo. Claro, sí que Euseb está en un lugar muy estratégico por territorio, ¿verdad? Es un poco la puerta entre Castilla, Aragón, el camino entre Madrid, Barcelona, quizá por eso se ubicará aquí. Y hombre, porque es una zona muy cerealista y con mucha extensión. ¿Cuánta gente trabajaba aquí? Pues aquí de continuo debía haber dos personas, pero en ocasiones a temporadas había tres y hasta cuatro personas. ¿Y cómo estaba estructurada por dentro? Sí, hay 16 celdas de 160.000 kilos cada celda y luego hay otras ocho celdas de 120.000 kilos cada celda. Cuando la gente venía aquí y traía el trigo, ¿recibían pagaré o se lo pagaban o tardaban más en cobrarlo? No, nada más que lo traían, les hacían un pagaré o bien negociable, que le llamaban ellos, iban a la Ibercaja o a la Caja de Horror de aquellos años y les daban ya el dinero. ¿Por qué? De eso les venía muy bien, por ejemplo, a poder hacer frente a una letra de un tractor, que les venía la letra del tractor o alguna maquinaria o para otra cosa. ¿Y en el año 97 es cuando se cierran las puertas? Sí, se cerró en el año 97 las puertas, pero hace aproximadamente en el 2000 o por ahí lo arreglaron, cambiaron maquinaria, lo pintaron y lo dejaron bastante decente. Esto lo bueno sería que lo alquilaran a un precio razonable para darle uso y que no estuviera parado. Aparte de los puestos de trabajo que se crearían, pues estaría lleno y buen uso. Hemos hablado de la importancia de la laguna de la Zaida en Usted. ¿Tú crees que sin esa laguna este sí lo hubiera sido posible? Yo creo que lo hubieran hecho igual. Además, el primer cereal que se metió aquí, se metieron 430.000 kilos de los montes comunales, que los rotularon aquellos años y metieron aquí el primer trigo que entró a este sí lo fueron, el trigo de los montes comunales de Usted. Realmente ha tenido su importancia y ha tenido su razón de ser este sí lo aquí en este pueblo, que ¿cuántos habitantes tiene ahora? Ahora estamos 270 aproximadamente. ¿Y en aquellos momentos en los que se hizo este sí lo en los años...? Pues habría 600, 700 aproximadamente. Claro, que se han ido progresivamente a la ciudad. Muchísimas gracias, Fernando, por contarnos estos 28 años de esta historia agraria de Usted y de este estilo tan importante para el pueblo y para toda la zona. Muchas gracias a vosotros.